Y ahí le va Fabio Aparicio Polancha no cien por ciento Y amigo de los amigos En Zarajo de Calpa Fue donde nació este amigo Su nombre es Fabio Aparicio Murillo su otro apellido De Olancho a Estados Unidos El baile viene a cada rato En Cailo 3.0 Se pase a Cailo Olancho Y en la Cailo su corrido Al cien anda retumbando Bendiciones desde el cielo Le envía a su madre querida Aunque ya no está con él Para él siempre sigue viva Y gracias a sus abuelos Que son parte de su vida ¡Vámonos, Fabio! Fabio ha tenido aventura Pero es cosa del pasado A la vida le da gracia Por los hijos que le ha dado Y también la hembra que tiene Lo trae bien enamorado Él ha logrado Él ha logrado escalar Aunque no ha sido tan fácil Trabajando diariamente Ha salido adelante Y gracias a su trabajo Y gracias a su trabajo Hoy es grande entre los grandes Bendiciones desde el cielo Bendiciones desde el cielo Le envía a su madre querida Aunque ya no está con él Para él sigue siempre viva Y gracias a sus abuelos Que son parte de su vida